muy buenas desde la ciudad de la alhambra mira que tenemos aquí hoy estaba aquí hoy en la casa y ha venido una visita digo mira me ponen a hacer un vídeo a trabajar unos arbolitos y digo te anima dice me wii wii no decía wii wii y digo venga te voy a poner aquí unos acebushis como el otro día hice unos acebushis ahí no lo acabé te voy a poner los acebushis yo ahí vamos a trabajarlo bueno de una forma a ver que la podemos hacer voy a poner esto aquí mejor voy a poner aquí bueno pues paul como te he dicho esto es una clase una clase que aprendemos tú y yo los dos estos árboles son para practicar para hacer el trabajo verle su respuesta su evolución y bueno y poco más tú coges uno y yo cojo otro hacemos unos trabajos recalculemos más o menos voy a poner la calza bueno como dice antes el tacón tacón no tocón tocón así tacón es donde los zapatos completamente este árbol o este árbol o este árbol teníamos árbol por decir algo esto en el campo estaba era originalmente de éste está secado está secado ahora si yo corto ese tocón seco ahora que me queda ahí me queda nada no me queda nada pero bueno que yo por cortar esto no le estoy generando ninguna estrés a algo vaya no seguro que no no tengo otra seco ahí tiene la basura así que le he echado una rama a él entonces ahora aquí que hago yo si unas migas una gacha no saca uno si de los dos esto está por debajo de tierra esto no se llama nada está debajo de tierra claro aquí tendría que dejar uno como si fuera lápice de los tres que hay dejo solamente uno este lo voy a tirar también fuera este puede hacer de la espalda y aquí pues es que aquí te voy a solamente uno solamente uno sí como tengo aquí este hay tres no no hay uno pero que está doble sí eso va fuera porque esto va a ser cosas pequeñitas ya está no le voy a hacer nada más ya está lo sigo dejando que siga enordando y que siga luego más adelante pues bueno tengo lápices tengo las ramas que las bajaré un poquito la trasera y este de aquí algo va a salir de aquí de esta rama de aquí de aquí es donde van tiramos a ramificar esta la que seguramente irá también fuera es un tocón un tocón que no tiene mucho más venga ahora tú ese ahora tú ese tú ¿cómo se llama esto? piensa en voz alta para mí es difícil yo traduzco no pasa nada correcto esto sin miedo este está más abajo este también y además estamos a los lados ¿no? seguro vale correcto corta 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 ahora tienes que bueno ir seleccionando normalmente aquí son dentro pero tú digas también este hay tres más importante guardar uno este por ejemplo que con el entrenudo está muy largo eso a mí me importa bueno tú corta deja la más fuerte y ya está la que está mejor posicionada sí la que saca por ejemplo un para arriba esa que está un de los dos sí yo creo que este también hay un mira correcto sí sí ya está está así así es para un poco quitarle un poco de rama pero no con nada más que nada para que las que quieren desarrollen un poco más ¿no? sí también este no no ese no porque ¿sabes por qué? claro sí pero el entrenudo no los entrenudos vale que están muy grandes vale pero después eso se puede dar chica si tú tienes aquí dos ramas y supuestamente te lo vas a alambrar ¿cuál es más fácil alambrar? ¿esta o esta? es más fácil alambrar esta porque está más caída sí pero está muy como se dice suave este mira y también alguna vez tú puedes poner el árbol tiene su rama para crecer y bajar mejor de hacer como este y este pero es que eso si te das cuenta lo que vas a hacer no tiene coherencia porque eso es un arco de una flecha esto que tú vas a hacer aquí es un arco cuando tú vas es que esto está muy feo cuando tú vas a una rama tienes que bajar del tronco salir así del tronco no, no, así no sí, sí, sí tiene que salir así no sé si me explico no lo hagas porque yo lo diga que tú te convenzas tú tienes un tronco ¿vale? y tú quieres bajar la rama lo normal es que salga la rama sola así pero recto, recto no es un diseño lo que no está bonito es que salga para arriba y luego tú hagas así una especie de arco así no es un arco importante sí pero es un arco vale no, a ver te digo lo que hay tú fíjate tú fíjate por ejemplo mira, mira la rama esta como sale sí mira la rama como sale en cambio esto de aquí que sale antes sí, sí es un arco ese arco que a lo mejor si está muy mira, a ver esto de aquí sí, también ¿ves? es un arco sí pero no está bonito sí a mí me gusta me gusta a ti te gusta mejor este que este porque, bueno, este está recto es que así es como debe ser sí ¿a ti te gustan los arcos? bueno, pues ya está pero que no no convenientemente no es es que mira una cosa de eso mira, tú da cuenta cómo sale la rama del pico sale así para arriba un poquito pero la rama no baja no hace el arco sale así para arriba un poco sí, sí parece que, escúchame cualquier movimiento sinuoso estamos hablando de la cámara sí cualquier movimiento sinuoso pero está muy fin cuando va a acordar no se ve no se ve que hay una curva bueno lo que estamos hablando voy a enfocarlo ponlo así voy a enfocarlo para que se vea un poco lo que estamos hablando que estamos hablando de más que tontería a ver si se ve mira o este mira aquí hay aquí hay dos ramas suéltala hay dos ramas que salen de mismo punto ¿no? sí, sí de mismo punto esta y esta si hubiera que alambrarla una de las dos para quedarse con una sola rama lo normal es que se se alambre a ver esta rama ¿veis? y queda horizontal cambio si alambramos esta dice Paul de bajar esta rama va a quedar como un arco o sea de eliminar alguna yo eliminaría la de arriba y me quedaría con la de abajo porque sale así como recta ¿no? esta dice Paul es que queda un arco así a mí me gusta que a ti te guste no quiere decir que pero bueno yo lo que gusta lo respeto a todos ¿eh? ¿vale? no sé la gente lo que pensará eso es como decía que es de primero de EGB ¿a ti te gusta? ¿o está? ¿a ti te gusta? ¿a ti te gusta? ¿la hacemos las dos y veremos? no no bueno si quieres ya será pero eso al final una va afuera ahora tampoco sabemos si nos va a seguir para el diseño o no ¿no? no lo sabemos este también está en el interior pero espérate un poquillo es que no hemos dicho que vamos a que como vamos a cerrarlo porque mira todo esto que tiene aquí el punto blanco esto esto es la estirulación eso supuestamente son son brotes que están inactivos todavía pero eso no se puede activar ¿no? eso pueden ser brotes entonces tú este árbol ¿has pensado qué diseño le vas a dar? si le vas a dar este diseño de hasta arriba o si lo vas a cortar por aquí y vas a dejar solamente esto todavía no lo sabemos ¿no? yo casi me gusta más es que a mí me gusta más los árboles más grandes un poco más grandes con más curvas con más además tiene bastante conicidad en fin por ejemplo entre los dos si deja una sola yo corto este pero porque este está más espera 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 te voy a poner otra si es más riguroso no no hay más distancia tú tienes este aquí este en medio y este a continuación entonces si cortas este de aquí arriba aquí hay menos distancia si cortas este de aquí en medio entre este y este hay más distancia más coherencia a ver como te he dicho todo depende claro tú te cuentas cuando tú esta rama se ponga grande esta se ponga grande si si está más junta me explico no sé si me explico es que no sé a veces yo como maestro no soy bueno si no soy bueno como maestro pero yo lo veo aquí no ahí ya no toques nada más no está 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 dispuesto a dejar esta rama aquí para que 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 más tarde vale 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 pero el taco no me gusta pero el taco no te gusta no porque si tú este movimiento está más ancho claro 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 no más ancho los tacos no sí no tiene o sea como nos vamos a quedar con toda esta parte de aquí con el árbol lo que vamos a hacer es cortar esto por aquí sí por ejemplo y dejamos dejamos esta y esta vale para que dijéramos que la comida tiene raíces ¿no? sí vale cortamos con cuidado de primero y ahí y de segundo ya está un poquito más quizá quizá un poco más yo solamente dejaría esta y esta corta un poquito más aunque la deje un pequeño tocón ahí por si cierra por si ahí ¿ves? eso ya se puede trabajar más adelante de hecho de ahí puede ser que brote ¿sabes? de ahí ya está ya vamos teniendo como dijéramos el árbol supuestamente una trasera aquí esta rama se bajaría esta rama sería una copita aquí ya más o menos exactamente así así esto ya enfocado bien ahí a ver esto es para resolver ciertas dudas ya está ya no nos tocamos nada más nada más ya lo dejamos así ya tenemos otro ahí esto es como hace churro ahora este ¿qué? así mira creo que este más o menos puede ser muerto ¿no? este está muerto sí pero no quiere decir que no lo va a volver a echarlo ah tú quieres hacer un tenjin un tenjin por ejemplo por ejemplo ¿vale? y hacer la copita aquí más abajo como tienen aquí rama bastante alta esta sería la copa la copa la más vendría porque digo yo rellenando este hueco ¿vale? aquí hay un montón ahí empieza por quitar las más bajas empieza por quitar las más bajas las que están muy bajas las que están dentro de la tierra y muy bajas muy bajas quita empieza por ahí esa por ejemplo que está demasiado baja todo bajo y todo lo que sale incluso de la tierra que también salen algunas todas esas quitadas la más fuerte la más baja quita sí pero bueno quita la está está corta está muy baja ¿no? déjale aunque la dejes esa y aquella es suficiente vale de momento esas dos se las deja vale y ahora ahí igual déjale las dos más altas las dos que estén un poco más altas un poquito más altas sí no me refiero que deje las dos más altas las más bajas se las quita ahí procura como he dicho antes si aquí has dejado una la próxima que deje que no esté ni muy junta ni muy separada a una distancia por ejemplo que tal es esa y luego que tal esta de aquí y deja esta de aquí nada más ¿no? por ejemplo que vayas cogiendo ahí un poco este también vale vale vamos a guardar este vale pues la de al lado quitará claro de aquí ahí como que a veces es una suficiente ¿no? sí 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 es más cerquita sí corta 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 correcto muy bien pues aquí igual aquí deja como que deja esta que es más fuerte las demás que están además están muy pegadas al tronco y muy verticales pues también quitadas exactamente esa de dentro esa de dentro también la puedes quitar la de dentro porque está está muy dentro dentro vale ¿no es güey? ¿no es güey? ¿eh? ¿está terminada? que me vas a aprender a hablar en español compadre yo aprendí a hablar en francés y yo en español pero yo aprendo cada día el español sí, ya y yo en francés cuando estoy contigo nada más ya luego esto ya pues cuando esté más a lo mejor en un año que ya haya pasado un año pues a lo mejor quitamos esto de aquí y hacemos aquí un periodo de jean y hacemos aquí una copa ¿qué pasa a ti? ¿qué pasa ahí? ¿ha visto que hay un yema aquí? sí, sí, sí te he dicho que todo en aquel árbol este árbol te he dicho que esos pequeños bultos pues son son yemas latentes son como que la yema está como a punto de hincharse de la medida que tiene y bueno voy a hacer un árbol con la punta de aquí ¿cómo con la punta de aquí? ¿con este yema? sí, sí hay que irse a la más alta la más alta que yo he visto antes era esta que también está que se me pasa que hay aquí también esta altura de aquí también está bien ¿no? si esto esto es esto es también son de arte lo de esto a futuro lo de esto a futuro ¿sabes? que bueno que como tenemos mucho algunos algunos cuajará digo yo vaya venga otro otro vale jodín este está chulo está chulo ahí pero si está vivo este 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 está seco este está seco este de aquí desde la brota para arriba están secos también lo quitamos quítalo si vaya vaya cuando no va a vacilar tú cuando vaya a Francia y digas he estado en España en una escuela está trabajando con un aficionado al bonsai vale y practicando cosas que allí no hacen allí no tenéis estas prácticas estas cosas de plantón ni nada de eso ¿no? en Francia depende porque tengo tú conoces a alguien que tenga así no no eso que ha ganado en España empieza empieza por esto de aquí abajo que está muy abajo está muy pegado ahí abajo yo sé que no son árboles como los que llevamos allí al curso ¿no? que más o menos estaban todos bien ¿no? no son árboles son plantones pero oye es para practicar ¿no? aquí lo estamos practicando fíjate yo tú lo haces al contrario que yo yo como te he dicho antes yo dejaría las que salen más horizontales y las que salen más verticales porque son más fáciles de bajar las que están ya medio bajadas las que están más bajas que las que están así para arriba porque las que están para arriba te va a quedar un arco te va a quedar un arco bueno pues todo el vídeo va a ser así así que vamos a cortar un poquito ¿no? y después seguimos un poquito más hay para hacer diez o doce árboles así ahora de momento también voy a hacerlo yo que vaya a que digan que se está explotando ahora me deja a mí que también lo haga yo un poquito ¿no? ¿vale? y ya después conectamos otra vez en directo bueno pues no lo ha dicho ya está ya tenemos todo arreglado ¿eh Paul? ya le he puesto también aquí un pico labio para que no pase el hombre ni sed ni falta ni hambre ni hambre no tenga falta de nada pues ya tenemos ya tenemos 6 más venga ¿vamos por más? ¿hacemos más? ¿o nos vamos a llevar la cervecita fresquita con la tapita con este salud bueno pues ya hemos terminado hemos hecho al final nueve o diez me quedan seis me voy a llevar tranquilamente otro día y hemos acabado también ya la cervecita y este que se lo va a llevar a Paul por el talado que ha hecho que menos se lo va a llevar a Francia ¿no? sí, sí seguro que sepas que vamos a ganar al fútbol que se que lo sepas que vamos a ganar sí, seguro España juega Yenck ¿y tú con quién vas? ¿con España o con Francia? ¿te ves francés? no, soy para España por España ¿ah, tú vas por España? eso ha dicho eso ha dicho francés qué polla oh, perdón eso es francés yo para España ahí, ahí, muy bien pero no lo digas porque estás aquí ¿no? no, no, no en Francia igual cuando juega a los equipos de Francia ¿cómo es? porque es eso bueno bueno me alegro me alegro aunque yo no soy aficionado al fútbol pero bueno me alegro que un francés diga que cae en España ole ahí bueno bueno amigo ya vamos a dejar el vídeo este ya ¿no? si no va a salir muy largo ya seguiremos otro día y Paul yo creo que ya va a salir el último día del vídeo porque ya te va a dar de aquí a pronto ¿no? acá a poco ¿no? el 21 el 21 hoy es día 9 a lo mejor hacemos un vídeo a lo mejor hacemos el sábado un vídeo también allí en la Pondelosa ¿no? si vas para allá y si no pues te despediremos de ti y ya sabes dile a la gente que venga a España que es lo mejor que hay aunque yo sé que a la francesa le gusta mucho España ¿eh? sí, sí y que sobre todo eso que que practiquen con bonsai y así que se suscriban al canal a mi canal ¿vale? seguro bueno amigos nos vemos el próximo día un saludo hasta luego luego